Taxistas de la ciudad de Mexicali exigen mayor vigilancia y seguridad. Se dicen vulnerados ante los constantes incidentes delictivos a los que han sido víctimas. Alrededor de 100 personas y 100 unidades de taxi se manifestaron en la ciudad para exigir seguridad. Líderes de las diferentes líneas en la ciudad llegaron a las instalaciones del cuartel militar sobre la calle 11 para solicitar la participación del ejército mexicano en las calles de la capital del estado. Tenemos todo el año informándole al alcalde, al secretario del ayuntamiento que queremos tener un acercamiento, decirle oye sabes que el sector transportista tiene una serie de problemas, tanto de inseguridad como de trabajo y la respuesta es hagan un oficio. Nosotros estamos buscando la protección ya de las autoridades federales, estamos pidiendo la protección inclusive hasta del ejército nacional. Y es que los choferes de taxi tienen que implementar sus propias estrategias de seguridad y comunicación para apoyarse entre ellos mismos ante cualquier ataque o hecho violento. Nosotros hemos implementado seguridad internas propias, pero desafortunadamente, sí, GPS y cosas así por el estilo de acuerdo a la ciencia, pero desafortunadamente no podemos actuar porque no tenemos ni las herramientas ni digamos la capacidad, supongamos que la tenga, pero no tenemos la legalidad, exactamente la legalidad. ¿Quién tiene la legalidad? Los diferentes cuerpos policíacos. A pesar de los señalamientos de taxistas en contra de Alejandro Monreal, director de seguridad pública municipal, es el mismo director quien dice se ha reforzado la seguridad. Nosotros tenemos operaciones y estrategias trabajando directamente con ellos con la finalidad de proteger al usuario, proteger al chofer. Y entendemos su trabajo, la verdad, estamos en toda la disposición de apoyarlos, de hacer mesas de trabajo, mesas de diálogo para construir e inclusive les hemos dado capacitación de medidas de seguridad, de autoprotección. Aproximadamente a mediodía, un grupo menor de transportistas se trasladaron a Palacio Municipal para reunirse con el presidente municipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa, para solicitar una reunión. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.